cómo atar las zapatillas chavales para tener una mayor sujeción para tener una mayor seguridad cuando nos tiramos a pincho para abajo en las carreras de trail running e incluso también para las carreras de asfalto que pase guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube este vídeo surge básicamente porque en la costa brava este irán cuando estamos haciendo la la carrera por etapas por etapas en la costa brava un chaval de los que de los atletas que yo entreno que llevo su planificación y miguel desde aquí te mando un abrazo enorme me preguntaba oye que bien tus vídeos que hacías una lazada en la zapatilla para que así tuviese es más para tener más más seguridad en la zona alta vale que así porque te permitía bajar más rápido sé qué cómo es enséñame cómo hacer la lazada y tal vale pues chavales en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer esta lazada que es muy básica que sobre todo esta lazada pues es muy común en asfalto no es tan común no es tan visible en el trail running vale y es súper pero que súper pero que súper simple sin embargo me gusta mucho hacer este tipo de lazada como ves aquí tengo las hoca las evo mafate con ellas tengo aquí las hoca torrent que tienen barro de zagama todavía también con esa lazada porque hago esta lazada me da una mayor seguridad en la parte alta de la zapatilla me agarra muchísimo más hace que se me mueva menos el talón dentro de la dentro de la zapatilla y esto me proporciona un extra de seguridad en las bajadas vale y luego clas joca torrent lo hago con las evo mafate he probado hacerla con las espíritas y no me convenció no me gusta la verdad porque como que las las espíritas suben más arriba y entonces al ponerle esta lazada quedaba muy muy arriba y me hacía daño en la zona alta del pie vale entonces no me mucho sin embargo en las hoca torrent y la segunda parte ni que lo habéis vale para hacer esta doble lazada pues obviamente necesitamos el doble ojal vale veis ahí estamos veis que tiene dos ojales vale la voy a deshacer y lo voy a hacer ahora mismo es muy simple y como digo pues esto en la gente que venga del asfalto está diciendo javier y que están descubriendo américa pues no porque esto no se sabe vale pero sin embargo dentro del trade no es muy común vale así es como sería pues una zapatilla normal y corriente y moliente vale veis que pues nada una lazada normal y sale por ahí qué pasa que veis que éste tiene otro agujerito ahí vamos a usarlo metemos está por el otro agujerito vale lo metemos por ahí venga va metro para ya metro para ya metro para ya no lo cierres del todo ahí estamos dejado así después hacemos lo mismo pues en otro lado vale cogemos lo metemos por el agujerito venga me te vaya vamos a ver amigo no sabes de meter el ojal ahí estamos vale lo metemos no lo cerramos del todo y ahora lo que hacemos pues es básicamente cruzar estos cordones por el ojal contrario vale este lo vamos a meter por este otro bien y este lo metemos por el del otro lado y ya lo tenemos ya lo tendríamos vale básicamente ahora tiramos apretamos vale y con esto pues nos haría un extra un extra de tensión un extra de agarre y un extra de firmeza y encima al ser más alto vale al subir un poquito más es que viene de lujo tío es que viene de lujo entonces en estas me funcionan muy bien en las jocatoria me funciona muy bien y en las jocas tracer las que tengo de asfalto me funciona realmente bien vale si lo conocíais pues guay si no conocíais y o nunca lo habéis probado y vuestras zapatillas tiene tiene el segundo ojal echarle un ojo vale probarlo total no puedes perder nada ni cuesta dinero entonces lo probáis y ojito porque porque mola a mí personalmente en estos modelos sobre todo en bajadas yo que en bajas es cuando se necesita un extra de seguridad tío un extra de firmeza un extra de que no se te mueva el pie dentro de la zapatilla y con esto le das ahí un último toque que marca en marca diferencia voy a oye probarlo a saco y me comentáis aquí en los comentarios vale venga chavales nos vemos en el próximo vídeo como siempre recordaros pasados por nuestra página web de fañol ever es punto es donde tenemos esta camiseta nueva que hemos lanzado y vamos a lanzar muchos nuevos productos en las próximas semanas con lo cual estar muy atentos a nuestra página web de fañol ever es punto es nos vemos en el próximo vídeo tres grandes a saco un abrazo adiós amigos